Música Sonido Norte 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 ¡Gracias! 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 Me cansé de andar viñendo sentado esta noche pegate, olvida mía y te empiezo por favor y no me rechaces tiempo de prepararnos todavía Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Recordarte que hay que pasar mucho salvo Toda la vida puede sentir al cuerpo Esta noche trágate la olvida mía Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos revivar el nuevo fuego Que alombraba con pasión en mi camino Me cansé de andar los miembros separados Esta noche te gateo, vida mía Tengo ganas de volver atrás del tiempo Que me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Recordarte que hay que pasar mucho salvo Toda la vida puede sentir al cuerpo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos ese tiempo que vivimos Intentemos revivar el nuevo fuego Que alombraba con pasión en mi cariño Tengo ganas de volver a tener un buen cartón Y a partir de ahí cuando se encuentra el tiempo Tengo ganas de volver a tener un buen cartón Cuando escucho el gato moro, recuerdo de tu sangón Que yo le dejo que el Celaya casi allá se le llamó Allá en la Francia, Santa Teja, que abrigo la tradición Hoy me larga la asociación, a los nariz de Ollenaque Cuando lo estima paisaje a tu luz de varón Que vive en el corazón, el bravito paisaje ¡Sacos bien! Sonido Norte ¡Sacos bien! ¡Sacos bien! ¡Sacos bien! ¡Sacos bien! ¡Sacos bien! ¡Sacos bien! de derecho, amigos y los amigos, un chaval de correntino, en el mijo Tarradón. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música